En el último tiempo el servicio de nutrición creció bastante, sí se incorporaron nuevos profesionales. Nosotros trabajamos en conjunto con lo que es el servicio nutricional de Zafita, que es la cocina que provee la alimentación al hospital. Y a su vez también se incorporó una nutricionista especial para el área de nefrología. Nosotros tenemos dos áreas que cubrimos, el área de internación y el área de ambulatoria. Desde el área de internación, más o menos cubrimos alrededor de las diferentes áreas, desde hospital de día, clínica, cirugía, terapia, coronaria, entre 250 a 300 camas. Nosotros nos encargamos de proveerle la alimentación y adecuarle la dieta que necesita el paciente de acuerdo con la patología que está cursando. Por la otra parte es el servicio ambulatorio, donde, digamos, trabajando a demanda según los turnos, digamos, que cada profesional tenga. Y a su vez tenemos diferentes equipos, sí, equipos de bariátrica, diabetes, crónica, donde se trabaja de forma interdisciplinaria con otros profesionales. Formamos parte del equipo de lo que es la parte de COVID, donde intentamos, bueno, complementar todos los nutrientes que le faltaban de acuerdo a cómo el paciente estaba antes, sí, de, digamos, de contagiarse y de, digamos, de la internación, como para ver si eso contribuye a la recuperación. ¡Gracias!